Mi amor, por favor, ilumina con tu hermosa mirada y si me guías para que no me pierda. Podría atravesar el túnel más terror físico del mundo si supieras que tú estarás del otro lado. Incluso las estrellas te tienen celos porque tú brillas mucho más que ellas. No te pongas nerviosa. Se escucha algunos ruidos cerca de ti. Son mis latidos que no se pueden controlar. ¡Gracias! Gracias por ver el video.